Información porque el Tribunal Electoral Departamental destinó alrededor de 2.000 maletas electorales y también material electoral para lo que serán las elecciones de los gobiernos estudiantiles. El Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba y la Dirección Departamental de Educación suscribieron un convenio para la dotación de 2.000 maletas electorales y capacitación en las unidades educativas donde se realizarán las elecciones de gobiernos estudiantiles. Se itero esta tarea absolutamente de todas y todos de todas las instituciones poder seguir fortaleciendo la democracia intercultural porque la democracia la hacemos todas y todos. La donación de material de capacitación y ánforas de sufragio permitirán que los estudiantes en un futuro se preparen para poder ser también candidatos a concejales, alcaldes, gobernadores, asambleístas. Es parte de la formación que quiere impartir el órgano electoral. Esta práctica de la democracia que se inculca en las unidades educativas hoy con esta alianza con la entrega de los materiales que nos va a hacer el Tribunal Electoral Departamental pues tiene que hacerse de esa forma con mucha responsabilidad y el apoyo de parte de los directores, de los maestros.